Presenta Ancel Mes del Niño y guía clasificada de Montevideo. Lo que vio Núñez cambia todo. Ahora Sol comienza a dudar. Yo estoy confundida, pero yo lo vi. Claro, es raro que él esté acá y yo lo haya visto allá. Me tenés que creer, me tenés que creer. Me tenés que creer. El señor Martín Pels es un impostor. Quería mentiras. Él, ahora ya las tiene. Los exitosos Pels, este miércoles, después de Terapia de Pareja, en Monte Carlo, viví la televisión. Presenta Nuevas Pepitos Tortitas, Consorcio del Uruguay, Oro, Extra Dulce de Leche Portezuelo y McDonald's. Ahora con Ancel vas a seguir las aventuras del Sapo Ruperto. Llévate un Motorola W270 con un Moody del Sapo Ruperto por solo 12 cuotas de 136 pesos. Hablas gratis con un Ancel y un teléfono fijo y mensajeas gratis con un Ancel para siempre. Además, en el mes del niño por solo 30 pesos te llevas al libro Super Sapo. Ancel, nuestra forma de hablar, ahora gratis. Ese fue tu primer tricicla, ¿te acordás? Sif Crema con micropartículas. Elimina la suciedad fácilmente renovando tus cosas favoritas y dándoles una nueva oportunidad. Es increíble todo lo que se puede limpiar con Sif Crema. ¿Por qué? ¿Por qué es nutritiva? ¿Por qué te reconforta? ¿Por qué es riquísima? Empezá con una sopa. Norm. TIRMAS Natural Todos necesitamos a alguien que nos cuide. Y nos cuide bien. Como aspirina de Bayer, el analgésico y antiinflamatorio que te conoce de siempre y por eso te cuida. No te quedes afuera. Guía clasificada Montevideo. Cierre 31 de agosto. Y si el dolor de cabeza es muy, muy fuerte. Tomá aspirina fuerte. Para dolores mucho más fuertes. Si es Bayer, es bueno. Durante el día siento como mi piel se reseca. Me siento acartonada. Pero eso se terminó. No permitas que tu piel se sienta acartonada. En el Instituto Pons comprobamos la eficacia de la crema S para mantener tu piel humectada por 24 horas. Pons. La marca más elegida por las mujeres uruguayas. Ahora con Ancel vas a seguir las aventuras del sapo Ruparto. Llévate un Sony Ericsson W200 con parlante de regalo por solo 12 cuotas de 199 pesos. Hablas gratis con un Ancel y un teléfono fijo. Y mensajeas gratis con un Ancel para siempre. Además, en el mes del niño por solo 30 pesos te llevas el libro Super Sapo. Ancel. Nuestra forma de hablar. Ahora gratis. Pons piensa en tu piel. Por eso creó un sistema de cuidado diario de limpieza y humectación ideal para que tu piel se vea siempre perfecta. Pons. La marca más elegida por las mujeres uruguayas. ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí viene! Pero la verdad... ¡No anda! Porque la televisión lo pide a gritos. Gracias por todos. ¡Buenitos! Dos pesos pesados hacen terapia. Omar Gutiérrez y Cris Namuz. Tenemos unas preguntitas. Y ellos dos hacen rock del pesado. Larmanoá Carrero. Tarasca versus Puglia versus Chichita. Terapia de pareja. Un país carne de diván. Este sábado a las 19. En vivo. En Monte Carlo. Viví la televisión. Presenta Ancel, mes del niño. Y guía clasificada de Montevideo. Hola. ¿Cómo se siente tu boca hoy? ¿Protegida de todos estos problemas? ¿Incluyendo sensibilidad? ¿No? Bueno, ahora tengo la crema dental perfecta para vos. La nueva Colgate Total Professional Sensitive. La primera y única que ofrece 12 horas de completa protección contra todos estos problemas. Más alivio de la sensibilidad. Nueva Colgate Total Professional Sensitive. La protección más completa por 12 horas. Yo la recomiendo. Colgate. Marca número uno más recomendada y usada por odontólogos en Uruguay. Para vos que combinás mamá y mujer, Suave te regala mil premios en entretenimiento y diversión para que disfrutes con tus hijos. Envía un SMS al 9876 con la palabra suave más tu cédula y la hora de tu pack. O llama al 204-0815 y gana premios todos los días. Suave. Mamás más lindas. Ahora con Ancel vas a seguir las aventuras del sapo Ruparto. Llévate un Nokia E51 con auriculares por solo 12 cuotas de 219 pesos con tu contrato de 442 pesos por mes. Hablas gratis con 2 Ancel y un teléfono fijo y mensajes gratis con 2 Ancel para siempre. Además, en el mes del niño con cada contrato te regalamos el libro Ruparto Rock and Roll y otras bobadas, que viene con un CD con sus canciones. Ancel. Nuestra forma de hablar. Ahora gratis. Seguimos creciendo. Por eso ya somos 200.000 los socios que confiamos en Cooperativa Cash. Y para su mayor comodidad inauguramos una sucursal más. Piedras Blancas. Queremos festejar este momento tan especial con un préstamo muy especial. 7.000 pesos en 12 cuotas de 777. Contás con una gran cooperativa. Contás con Cooperativa Cash. Líder en confianza. No te quedes afuera. Guía clasificada Montevideo. Cierre 31 de agosto. ¿No se te anqueja quedarte liso perfecto? Te crees muy rebelde, ¿no? No te lo voy a permitir. Primero te voy a humedecer, te voy a poner crema para peinar de la mitad para abajo, y ahora que estás más dócil te voy a estirar y te voy a peinar. Hoy tengo una fiesta y yo quiero un pelo ideal, no idealista. No me pienso vestir de verde militar. Cremas para peinar sedal. Más look para tu look. Van a pedir disculpas al aire. ¿A quién? A él. A la audiencia. Empezar de cero. Como usted diga, Pastor. Para vos, hermanos. No siempre es empezar por el principio. Él tenía una vida muy mala. Porque Julio César robaba para pagar su oficio. Y el Señor me iluminó. Es un chanta, usted. Yo no soy chanta. Yo fui chanta. Charlie en el aire. Charlie en el aire. ¿Con quién habló? Sí, para hablar con el pastor, este domingo a las 20, en Monte Carlo, viví la televisión. Presenta Yerba del Cebador, Movistar, Internet Fácil, El Bip Reparación Total 5 L'Oreal, ACF4 y Pepsi.